Madrecita querida Mil perdones le pido Si por esa traidora La dejé en el olvido Juntos de todo tengo Amor puro y sincero Ya lo ve madrecita Ella es falsa y la quiero Vuelva usted madrecita A llorar en sus brazos Y a curar si es posible Y a mi alma echa pedazos Música Como usted así me quiere Malo, pobre y perdido Así yo allá la quiero Pues odiar no he podido Vuelva usted madrecita A llorar en sus brazos Y a curar si es posible Y a mi alma echa pedazos Música Y a mi alma echa pedazos Y a mi alma echa pedazos Música Y a mi alma echa pedazos